Las radios hacen insinuaciones públicas porque no tienen piernas y dedos para tocar el timbre, ¿no? Es más que obvio lo que ocurre, ¿no? Así que la fruta se va a pudrir, ¿no? ¿Qué es en alusión a la mujer que yo quiero? ¿Es fruta jugosa? O sea que no es personal, pero se meten con todos datos personales. Mirá vos, qué loco, ¿no? Y eso es periodismo serio, ¿no? ¿Marenchoque?